Mi esposo me ayudó a poner la empresa, que fue pequeña, con una máquina, y así va. Y en el futuro yo quisiera tener más máquinas para también tener más empleados. Vino desde Matagalpa con la idea de acabar sus estudios como diseñadora industrial. Pero una pasión innata por la costura le permitió abrir su creatividad e implementar sus diseños en la ropa de sus amigas. Una máquina, ya. Con la ayuda de su esposo y con una máquina que la acompaña desde hace 15 años, su motivación por emprender un negocio propio la llevó a crear la marca Malena. Malena es una línea fresca, más que todo, porque uno aquí a veces anda con el calor, anda sufocada y querés andar bonita también, ¿no? Entonces mi línea es mucha ropa de algodón, mucha ropa de lino, accesorios frescos que te salen con todo. Entonces mi concepto es una mujer elegante, fresca, casual, que es la mayoría de las mujeres, yo creo. Siempre nos gusta andar así, frescas. ¿Cuál es el comportamiento de la mujer? Ah, siempre te vas a encontrar como cosas negativas, ¿no? O a veces hay muchas trabas, pero igual nosotros nos unimos en las ideas y comencé a investigar de las personas que podés abocarte, ¿no? Por ejemplo, a la DGI, para matricular tu empresa. Aunque sea pequeña no hay que tener miedo, porque hay gente que dice, no, pero yo tengo algo muy pequeño, lo que tengo. Pero no, siempre ahí mismo vas conociendo gente en el camino que te va ayudando, otras empresarias, otras mujeres, otras que empezaron como vos. Lo importante de los proyectos emprendedores es poder proyectar tu propuesta en el mercado. Y aunque pareciera algo fácil, no lo es. Bueno, primero darse a conocer, ¿no? Porque a veces cuando comienzas nadie te conoce. Y mantenerte también. Porque a veces uno cree que tal vez porque ya te conocen una vez y ya vas a estar toda la vida, ¿no? Esto es igual que todo, estás renovando tu producto, renovando tus ideas, renovando todo lo que es alrededor, ¿no? Hasta las amistades, vos tenés que ir buscando cómo relacionarte para que también tu marca sea conocida. Innovación, capacidad de organización y gestión son palabras claves que forman parte de la vida de un emprendedor. Pero la pregunta está, ¿por qué ahora se ha vuelto más común ser tu propio jefe y no trabajar para una empresa ya organizada? Bueno, eso yo creo que es un problema ahorita terrible. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces yo busco personas para que me ayuden y yo llamo y no vienen. Yo les cuento anuncios y ese ha sido un problema que todas lo estamos viendo. Todas mis compañeras, mis compañeros que estamos metidos en este ramo ha sido un problema de siempre. Pero yo creo que las personas a veces creen que trabajarle a otro, tal vez por una mala experiencia, ¿no? Creen que no lo van a tratar bien, que no le van a dar su beneficio. En el caso de Malena, su casa ha sido alberga de su propio taller de costura, en donde ha podido crear sus propios diseños, ofrecerlos online y hasta diversificar sus ideas en una nueva línea para niñas. Tengo a mi familia, trabajo con mis hijos acá, que yo los estoy viendo, ¿verdad? Yendo y viniendo. Esa es una de las partes bonitas de ser tu propio jefe. Porque, ok, estoy trabajando y tengo alguien que me ayude con ellos, pero yo estoy pendiente de ellos, estar viendo todo su desarrollo, ¿no? Y, pues, ¿qué te digo? Que me encanta, me encanta mi trabajo. Me encanta cuando la gente me dice, ¡Ay, qué linda, Malena, amo tu ropa, me encanta! Eso me encanta. Pues, yo creo que a cualquier persona que le laven su trabajo, pues, te sientes súper orgullosa. Y así me siento yo, pues. Sin duda, ella es un ejemplo de que cuando uno quiere, debe poder abrirse posibilidades para emprender sus ideas sin temor a equivocarse. Porque la vida está llena de riesgos. ¿No? Porque cuando uno está comenzando, pues, como que a veces te va a arriesgarte, ¿no? Siempre te tienes que arriesgar. Pues, ¿por qué es mejor decir, como el famoso dicho, ¿no? Hay que mejor arrepentirse de lo que hiciste a lo que no hiciste. Entonces, es mejor hay que arriesgarse siempre. Y si vos tenés una idea en tu cabeza, siempre la tenés que llevar a cabo. Claro que el duro, al principio es duro. Pero no, pero siempre hay que luchar, ¿no? Y eso es lo que pienso yo, que siempre no hay que arriesgarse por vencida. Para Voz de Bey, Kayla Montiel.